La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Martes 27 de febrero del año 2024 Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 35 Una fe débil Un predicador usó esta imagen Imagínese que se resbala por una pendiente abrupta que termina en un precipicio En su recorrido haya una rama al alcance de la mano ¿Será lo suficientemente fuerte como para sostenerlo? Usted no lo sabe, pero se aferra fuertemente a ella No necesita estar convencido de la solidez de la rama Una fe débil, incluso con algunas dudas Fue suficiente para que extendiera la mano y agarrara la rama En una situación peligrosa y urgente como esta, los sentimientos no cuentan Lo único importante es la rama La calidad de nuestra fe no es la que nos salva Sino la persona en quien confiamos Jesús es esa rama Si usted se siente como al borde del precipicio Jesús está cerca y le tiende la mano Él lo ama, lo escucha Y percibe hasta el más mínimo gemido Él vive, está cerca ¿Por qué no tomar la rama? Es decir, hablar con él Contarle incluso su rebeldía, su amargura o su desesperación Háblele directamente Sabiendo que él lo ama y lo escucha Este es el primer paso de la fe Es decir, el inicio de un diálogo Enseguida, él le dirá Al que a mí viene, no le echo fuera Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 Escúchelo y respóndale Vengo a ti, Señor, con mi necesidad de seguridad De perdón, de libertad Pero también con mis pecados Entonces él le dirá nuevamente Conmigo hay perdón Con amor eterno te he amado Por tanto, te prolongué mi misericordia Jeremías, capítulo 31, versículo 3 Esta fue La buena semilla de hoy Si deseas recibir Un ejemplar del calendario La buena semilla Puedes solicitarlo escribiendo a la Buena Arroba Semilla Punto Ch La buena semilla Meditando En la palabra de Dios La buena semilla